Vamos a continuar hoy hablando del plano frontal, el plano que corresponde tratar hoy es el plano frontal. El plano frontal, como decíamos en la introducción a estos videos que estamos haciendo, alude la relación lateral de la mandíbula con la maxila. Perdónenme este dientecito que se ha quebrado en estos modelos, pero asumamos que ahí está. Decíamos que el plano frontal alude la relación lateral de la maxila con la mandíbula. Y que no es lo mismo hablar del plano transversal que alude la anchura de las arcadas dentales, que es un plano de área, de tamaño de las arcadas dentales. Es un plano de tamaño, este es un plano de relación intermaxilares. Recuerden que en la primera reunión dijimos que habían siete planos del espacio. Hay que de pronto volver a ver el primer video donde hacíamos la introducción a estos videos y que había un plano frontal que aludía a la relación lateral de la mandíbula con la maxila. Decíamos que había unos planos de relación, intermaxilar, relación y otros que hablaban del área o el perímetro o el tamaño de las arcadas dentales mejor. Ayer hablamos del plano sagital de relación o anteroposterior de relación, no de tamaño. Y hoy vamos a hablar del plano frontal que está en la disposición lateral del paciente o de las arcadas dentales, pero que no es el plano transversal porque el plano transversal alude la anchura de las arcadas dentales. Entonces hoy vamos a hablar del plano frontal. ¿Qué es el plano frontal? El plano frontal es la coincidencia de las líneas medias óseas, es decir, el establecimiento del centro de esta mandíbula donde generalmente nos encontramos una sínfisis mandibular que deberíamos de aprender a tallar o a mostrar o a rayar y a establecer la línea media ósea verdadera, no la línea media ósea dental. Decíamos por ahí en uno de estos videos que estos dientes por alguna razón ante la esfoliación de algún canino de estos podrían haber optado por desalinearse o irse hacia un lado y que esa es una importante línea llamada la línea media falsa o línea media dental que no es la misma línea media ósea. La línea media ósea es el centro de la, la coincidencia del centro de la mandíbula con el centro de la maxila. Ese es el plano frontal, esa es la relación lateral de la mandíbula con respecto a la maxila. Todo va a estar bien presentes con esta situación. Yo noto que en muchas culturas se confunden el plano transversal con el plano frontal. El plano frontal es un plano de relación lateral de los maxilares mientras que el plano transversal alude la anchura, el área, el tamaño transversal, la compresión o la flexura y de ese hablaremos seguramente la semana entrante aunque mañana también haremos otro video. Sigamos entonces. Ahora, ¿cómo establezco la línea media ósea inferior? La sínfisis mandibular, esa gran huella que nos muestra esta depresión de que alguna vez embrionariamente estas dos entidades fueron separadas, nos muestran una pequeña depresión que es la sínfisis mandibular, que es una huella para establecer el centro de la mandíbula. Asimismo, hay un rafé medio palatino que de pronto es necesario dibujarlo, de pronto la papila incisiva hay que dibujarla, de pronto mirar la orientación axial de los dientes y no dejarnos engañar de alguna desviación que pueda existir y terminar estableciendo, apoyándonos mucho cuidado con el frenillo. El frenillo a veces acude a las desviaciones dentales y es muy peligroso fiarse de él, como si fuera poco a veces estas casas comerciales que hacen ayudas diagnósticas, que hacen modelos de estudio, parece ser que a veces olvidan que los modelos de estudio son para eso, son precisamente para estudiar y que muchas veces no hay que pasarles el dedo y hacerles una decoración muy importante sino mostrar lo que realmente tiene el paciente. En fin, sigamos. Entonces, este frenillo hay que tener mucho cuidado con él, pero en síntesis, yo apoyándome en mil elementos diagnósticos terminaré estableciendo el plano frontal y hoy diremos que el plano frontal de la maxila está coincidente con el plano frontal, la línea media ósea, perdón, la línea media ósea de la maxila está coincidente con la línea media o dental. Una cosa es la línea media ósea del hueso, el centro de la maxila y otra cosa es la línea media dental, el centro de los dos dientes centrales, sobre todo los dientes anteriores, el centro dental, que es el plano, la línea media ósea dental, no esquelética como la que estamos evaluando hoy. En esencia, el plano frontal alude la relación de las dos líneas medias óseas verdaderas que son el centro de la maxila y de la mandíbula. Ahora, entonces es muy bueno tener esto muy presente. Ahora, esta línea media ósea, usted se la va a encontrar desviada en algunas ocasiones, va a encontrar que se desvía hacia uno u otro lado. Existen varios elementos, grosso modo hablando, cuatro elementos que hacen que la línea media ósea inferior pueda estar desviada. Y atentos con esto, que no tengo las herramientas para mostrarlo, entonces ustedes, como son odontólogos todos, van a suponer, van a tratar de irse con mis palabras. Esta mandíbula, que decíamos que es un hueso suelto sujeto por la articulación más compleja, pero también versátil del cuerpo humano. Tiene un cuerpo mandibular, tiene una rama ascendente, tiene un cóndilo y ese cóndilo entra en una fosa glenoidea, una fosa glenoidea, donde finalmente es donde trabaja la mandíbula, donde funciona la mandíbula. Estos dos cóndilos, asumamos que esta bolita que yo estoy haciendo aquí y esta bolita que yo estoy haciendo acá, son los cóndilos o las fosas glenoideas, donde entran los cóndilos. Esa mandíbula está sujeta en esos cóndilos y ahí podría haber una alteración esquelética, una asimetría, es decir, un cóndilo más grande o más chiquito que el otro, que conllevarían a que haya una disparidad lateral. Es decir, si hay un cóndilo más chiquito a este lado, es posible que la mandíbula entre más y que haya una desviación de la línea media ósea hacia este lado. Se llamaría un microcondilismo, aunque alguien podría decir, no, lo que hay es un macrocondilismo, un cóndilo muy grande y por esa razón ese cóndilo grande desvió la mandíbula hacia este lado. Eso es una alteración esquelética a tratar y a potenciar en un tratamiento complejo y de repente hasta quirúrgico en la edad adulta. Pero recuerden que nuestro discurso se llama biofísica aplicada en ortopedia maxilar, es decir, en el proceso de crecimiento y desarrollo. En esencia, mi discurso siempre estará apoyado en el proceso de crecimiento y desarrollo, donde opera una disciplina de la odontología que es la madre de la estética facial, que se llama la ortopedia maxilar, ese es el nombre general de esa ortopedia, de esa ortopedia que puede hacerse alterando la función, o sea funcional, ortopedia maxilar funcional, o que puede alterarse alterando, o que puede trabajarse alterando la posición de la mandíbula y la posición del diente, que es ortopedia maxilar posicional, o puede alterarse trabajando, haciendo unos movimientos esqueléticos que llaman ortopedia maxilar mecánica, como la disyunción, la máscara de protracción, la tracción estraloral, miles herramientas de fuerzas mecánicas llamadas ortopedia mecánica, o por último, de manera quirúrgica, y en esa medida habría una ortopedia maxilar quirúrgica, pero la ortopedia maxilar en general es el gran concepto. Entonces mi discurso siempre estará cerca de una discusión del proceso de crecimiento y desarrollo, donde opera una disciplina, tal vez la más importante de la odontología, que llama la ortopedia maxilar funcional, y que debe conocer cualquier odontólogo general para entender y poder interpretar algunas alteraciones de crecimiento y desarrollo que finalmente se dan en este preciso momento. Entonces decíamos que puede haber un macrocondilismo o un microcondilismo que conllevaría que la línea media ósea quede, se presente desviada hacia uno u otro lado. Y eso, unas herramientas diagnósticas, una radiografía ATM o PA o posterior anterior con boca abierta, en fin, muchas herramientas nos podrían mostrar si existen esas asimetrías y por qué existen y dónde es que están. Porque existe otra asimetría esquelética, que es que la rama esté más larga por un extremo que por el otro. Después estudiaremos por qué razón podrían estar desviadas y que esas asimetrías de la rama conlleven a una asimetría del posicionamiento de la mandíbula debajo de la maxila y conlleven a una desviación de la línea media ósea. Pero escúchenme a dónde voy a llegar, pero también existe la posibilidad, y esta se presenta mucho y esta sí que tiene que ver con nuestra discusión de crecimiento y desarrollo, podría existir un caso donde haya una insignificante estrechez de la maxila, es decir, donde haya una estrechez de la maxila leve que la mandíbula se vería obligada a ponerse cúspide a cúspide así, se vería la mandíbula obligada a ponerse cúspide a cúspide así. Pero como la mandíbula no queda cómoda, no opera fácil, en ese proceso cúspide a cúspide ante la estrechez de esta maxila, seguramente la mandíbula, ante esta incomodidad haría a este lado, seguramente a este lado, al estar en esta incomodidad, buscaría una comodidad intercuspidatoria, haría esto, se metería aquí, haría esto. Pero al hacer esto a este lado es posible que al lado contrario haga esto, haga esto. Y este paciente mostraría una desviación de la línea media ósea, una mordida cruzada por este lado y seguramente una desviación de la línea media ósea que nos confundiría mucho porque miraríamos este lado y lo veríamos muy bien y pensaríamos que el problema de repente está acá. Esto se llama, este ejemplo que estoy poniendo de una relación muy cómoda de este lado y una mordida cruzada al otro lado. Esto se llama una lateralidad funcional, una mordida cruzada unilateral falsa. De hecho este paciente será masticador unilateral y empezará a masticar por este lado y seguramente masticando por este lado empezará a crear asimetrías faciales que si no son tratadas a esta edad, a esta temprana edad, en esta dentición mixta, seguramente van a ser muy difíciles de tratar y seguramente el paciente creará asimetrías. Ahora, pero ¿por qué puede este paciente haber hecho esa deflexión? Esto tiene que ver, igual que las anteriores, con el varicentro corporal, es decir, con el centro de equilibrio del ser humano, con esa línea que gobierna el sistema tónico postural, que son unas cadenas musculares que son integrales, que son la integralidad del ser, la integralidad del equilibrio corporal nacido de la cabeza, de la mandíbula y su relación con el yoides, del sistema yoideo, de la integración del sistema yoideo con el sistema tónico postural, donde el atlas y el axis participan y seguramente al afectarse el equilibrio, porque hay un ojo que ve mejor que el otro, porque hay un problema en los pies, porque hay un oído que funciona mejor que el otro. Podría el paciente empezar a crear una desviación, una alteración del varicentro, que los llevaría seguramente a hacer una mordida cruzada unilateral, aunque podría ser que esta mordida cruzada unilateral nazca también como primaria, es decir, que el origen sea esto, que decíamos al comienzo que existe una estrechez transversal. Esa desviación funcional de la mandíbula, esa mordida cruzada unilateral falsa que llamábamos, debe ser corregida lo más pronto posible con un aparato funcional. Y entendemos, y entendamos por favor, que cuando comencé a decir por qué se daba eso, decía yo que es posible que en esta maxila haya una pequeña estrechez transversal, una leve estrechez transversal que obligaría al paciente a morder cúspide a cúspide, pero que el paciente como está de incómodo mordiendo cúspide a cúspide, deflecta la mandíbula, busca comodidad intercuspidatoria, hace esto, y al hacer esto hace lo mismo al lado contrario, mostrando una mordida cruzada. En esa medida, esta desviada, esta mordida cruzada unilateral falsa, que nos la muestra el plano frontal, es muy importante corregirla y entender que lo que necesita este paciente es expansionar el arco, ese poquito que decíamos que le hace falta, pero hay que desprogramar la mandíbula y seguramente en la herramienta que pongamos tenemos que poner un plano de mordida posterior, no para poder descruzar la mordida, que a veces yo veo que nos exageramos con los planos de mordida para descruzar la mordida, no, esta mordida también sin planos también descruza, el plano de mordida que estoy narrando es un plano para desprogramar la mandíbula, para que la mandíbula quede loca, para que la mandíbula pierda esta referencia oclusal, este engranaje mecánico, este engrama neural, esto que dictamina una información neural, un engrama neural que seguramente estará alterado cuando esta mandíbula esté desviada hacia este lado. Entonces, entendamos eso, cuando tenemos esto, esto hay que corregirlo lo más pronto posible y hay que poner un plano de mordida posterior, insisto, no para descruzar la mordida, no la herramienta mecánica para poder descruzar, que no se necesita, sino un plano de mordida para desprogramar la mandíbula, para enloquecer la mandíbula, para decirle señora mandíbula, usted no habita aquí en esta posición. Ahora, en la medida en que este arco se expansione, esta oclusión, que está ideal seguramente en esta deflexión que hizo la mandíbula, que no está así, sino que está así, seguramente esta mandíbula vendrá persiguiendo esa intercuspidación que le está siendo robada al estar expansionándose esto, y la mandíbula vendrá hacia este lado, corrigiendo la desviación de la línea media ósea que se estaba presentando. Y ante todo, al desplazarse la mandíbula hacia este lado y corregir la línea media ósea, también estos procesos albolares que pertenecen a la mandíbula se irán hacia este lado, corrigiendo el grave problema de esa mordida cruzada que se estaba presentando acá. Es decir, la expansión que se viene dando acá y la ida de la mandíbula a buscar esta comodidad intercuspidatoria hará que seguramente se corrija esa desviación. Pero no nos quedemos ahí. En síntesis, este plano frontal es un importante elemento diagnóstico que tenemos que evaluar con mucha mesura para entender que de repente hay que corregirlo, pero no centrar nuestro interés en la mordida cruzada y ponernos a expansionar por este lado y a crear una asimetría en una mandíbula, en una maxila que está muy simétrica y de pronto a conservar esta desviación de la línea media ósea. Esto sería un problema funcional y como miofuncional mejor. No usemos tanto el término funcional que noto que muchos se salen del término funcional y lo asocian con el funcionamiento de las máquinas. Funcional en odontología, como lo digo todos los días, es miofuncional y ya es hora que en lugar de hablar de funcional hablemos de mio, metamos el mio de musculatura para entender que el miofuncional, los problemas son funcionales, la miofunción es la hacedora de la forma. La miofunción es la hacedora de la forma. Yo creo que por aquí estamos, decíamos que, ah bueno, existe otra mordida, otra desviación de la línea media ósea. No, aquí realmente no hay desviación. Cuando hay un laterocolapso, que es distinto a una lateroclusión, cuando hay un colapso a este lado, cuando esto está deprimido y evaluamos la línea media ósea, el rafemidio palatino, y evaluamos la depresión de este lado, es posible que nos encontremos una mordida cruzada a este lado, pero encontremos que las líneas medias óseas están coincidentes. Esto se llamaría un laterocolapso. Tienen que pensar porque no tengo la herramienta para mostrarlo. Si esto está deprimido, es una mordida cruzada dada por un laterocolapso y esa mordida habría que venir a tratarla acá. No es una mordida cruzada unilateral falsa como la que narré, pero es una mordida cruzada verdadera dada por un laterocolapso, no por una laterofunción o laterodesviación, que es la primera mordida que he narrado. En síntesis, el plano frontal alude la relación lateral de la maxila con la mandíbula y es un plano importante a considerar. Independiente de que pronto haya una mordida cruzada anterior, un prognatismo mandibular o una hipoplasia maxilar, o una unión de las dos, un 50% de hipoplasia maxilar y un 50% de prognatismo mandibular, o de pseudoprognatismo mandibular, de pseudoprognatismo, o que haya una distorrelación, una mandíbula distal, o que haya una maxila prognata. Independiente de todo eso, e independiente de que haya una mordida cubierta o una mordida abierta, el plano frontal será un elemento a considerar en este análisis diagnóstico. ¿Por qué está desviada la línea media ósea? O coinciden. Y recordemos que en esa mordida constructiva, las líneas medias óseas coincidentes, como es este caso, deben de hacerse, deben de seguirse haciendo coincidir en ese proceso clínico llamado toma de la mordida constructiva, del que hablaremos en algún momento. Entonces, es eso. Por lo demás, mañana hablaremos seguramente del plano vertical de relación, un plano complejo de interpretar, mañana es sábado, a eso de las 2 de la tarde, hablaremos del plano vertical de la altura facial inferior, están invitados todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por permitirme entrar a vuestros celulares, Dios les guarde, estamos en contacto, chao.